Hola, ¿cómo estáis? En este video tutorial les explicamos qué tienen que hacer antes de actualizar sus WhatsApp de una forma muy segura y sin perder los chats o cualquier otra cosa de WhatsApp que tengan. Pues como ya saben, WhatsApp se actualiza constantemente, pero más que ventaja a veces trae su consecuencia, como por ejemplo pérdida de chats, entre otros. Entonces, pero para eso pasa por varias razones, como por ejemplo, dependiendo del modelo del teléfono, la versión de Android. Pero más por no hacer backhub, o sea, copia de seguridad, antes de presionar sobre el botón actualizar. Así que el último es el que les vamos a enseñar y explicarles sobre cómo se hace en este video. Comencemos. Comencemos con Android. Abrimos WhatsApp. Vamos donde están los tres puntos, en la parte derecha superior. Ajustes, en chats, luego en copia de seguridad. En mi caso, por ejemplo, ya tengo vinculado mi cuenta de WhatsApp con Drive. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, tengo la copia de seguridad del local y también del Google en Google Drive. Entonces, aquí en la parte donde dice parte de ajustes de Google Drive y en la cuenta de Google, pues ahí mismo podemos ver que se encuentra mi correo. Entonces, si ustedes también ya tienen vinculado su WhatsApp con su cuenta de Drive, entonces ahí debería de aparecerles también sus cuentas de correo de Gmail, no de otro correo. Entonces, pero ¿qué pasa si aún no lo tienen? Pues ustedes solo tienen que darle clic sobre la opción de cuenta de Google y pues en donde dice añadir cuenta, ahí tienen que añadir. También se puede agregar otra cuenta aparte de la que tienen, por ejemplo, así como si se están viendo en video. Y bueno, ahí nada más ingresarían, clicarían en donde dice añadir cuenta y pues listo, ya vincularían su WhatsApp con Drive para tener copia de seguridad en la nube. Y, pero a la vez siempre sirve bastante, también aparte de la nube, también sirve bastante las copias de seguridad locales. En este caso, también aquí sigo en el mismo Android, pues aquí podemos ver en el mío, se encuentra en, si entramos en almacenamiento, en mis archivos, memoria interna, entramos en Android, media, en la carpeta com.whatsapp.web, whatsapp.business, database, y podemos ver que aquí están todas mis bases de datos. Entonces, a ustedes también les debería de aparecer en esta misma ubicación. Y, en caso de que no les aparezca en esta ubicación por la versión de WhatsApp, o el mod de WhatsApp, entonces, podrían buscar, por ejemplo, fuera de todas las carpetas. En este caso, ya no entrarían en Android y pues, estaría aquí, en la última, casi en la última de todas las carpetas, con el nombre WhatsApp. Entonces, especialmente más, en esas dos ubicaciones, tendrían que buscar sus bases de datos locales, y listo que es. Ahí tienen que estar todas las bases de datos locales, como también en Drive, para antes de actualizar WhatsApp. Ahora, les enseñamos cómo se hace, por ejemplo, en un teléfono donde no hay Drive, ni iCloud, ni otra cosa. Por ejemplo, hay un Huawei. Bueno, entonces, para eso tienen que abrir también su WhatsApp, ir en los tres puntillos, en Ajustes, Chats, y, en Copias de Seguridad, nada más presionar sobre la opción de Copias de Seguridad, y automáticamente hace la copia. Entonces, para encontrar la copia, pues nada más tienen que ir también en Almacenamiento Interno o Externo, dependiendo si tienen la carpeta, o sea, si tienen incorporada una memoria externa o no. Aquí entro en Archivos, la aplicación que viene por defecto con el teléfono Huawei, y si no, pues podrían descargar como también un explorador de archivos. Entramos en Archivos, Android, Media, com.whatsapp.web, Whatsapp Business. Ahí te veis, y listo. Ahí están todos mis copias de seguridad. Aquí, por ejemplo, dice hace un minuto, que es el que he acabado de hacer, que ustedes vieron. Bueno, aquí podemos ver hace un minuto. Entonces, ya con que se encuentra así, pues ya listo para actualizar la aplicación de Whatsapp, sin tener miedo a que pase algo peor. Y si no encuentran sus CDTVs, sus backhops aquí en la carpeta de Android, entonces igual podrían buscar fuera de todas las carpetas, y buscar aquí en la última carpeta. Por ejemplo, como está aquí en el mío, aparece la carpeta de Whatsapp fuera de todas las carpetas. Bueno, pero en este caso nada más no aparecen los backhops, sino solo son archivos medias. Pero podría aparecer también los backhops en esta ubicación. Y si tienen un iPhone, entonces tienen que abrir también su Whatsapp, e ir aquí en la parte derecha inferior, configuración, luego en chats, copia de seguridad, y pues automáticamente aquí nos da la opción de realizar copia de seguridad. Y listo. Bueno, en un iPhone también ya deberían de haber ingresado su cuenta de iCloud para hacer la copia en la nube de Apple. Y listo. Ya luego de hacer la copia, de realizar la copia, pues ya podrían hacer la actualización de Whatsapp. Y listo. Y pues con eso ya se encontrarían mucho mejor, más seguro, antes de actualizar Whatsapp. Si les sirvió, suscríbanse, comenten, dale me gusta, y comparten este video para ayudar a más personas a través de este video. También les invitamos a unirse al canal, suscribirse en el blog, y seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Por Technology, ShopOne, Roberto Ben. Gracias. 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 Gracias.